Voy a cantar un corrido que no podrá nos olvidar Ahí en Tepi, Nayarit, Mazana, Lino Beltrán Lino Beltrán era un hombre derecho a carta acabar En lo chueco y lo derecho nunca se supo rejar Abelardo Retamosa y también Lino Beltrán Fueron amigos sinceros que en la historia quedarán Sus hijitos lo recuerdan y sus amigos también Sus padres, primos y hermanos nunca se olvidarán de él Vuela, vuela, palovita, no te canses de volar Aquí termina el corrido de Tepi, Nayarit, Mazana, Lino Beltrán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!